Ay, ando greñuda, ando greñuda. Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anel Martínez. Ay, Dios, Dios. He querido grabarles todos los días porque he estado súper ocupada y quiero enseñarles todo lo que hago para prepararme para todo este mes que está loquísimo. Es el mes de octubre. El mes de octubre para mí es súper ocupado porque hay fiestas, hay eventos de Halloween. Estoy en mi clase de Zumba. Bailamos en casi todos los eventos de tres parques, de tres diferentes parques. Entonces, hoy vamos a bailar también en un, vamos a dar un demo, una demostración de la clase de Zumba para las que quieran unirse y así. Pero también tengo que el troncetry, que se decoran las cajuelas de los carros, se ponen todos en un parqueadero y se decoran las cajuelas y uno se disfraza y pasa dulces a los niños de la escuela. Ese evento también es súper grande. Les voy a estar poniendo aquí videítos y fotos de lo que estoy hablando. Este año me disfracé de lo mismo que me disfracé el año pasado para Día de los Muertos, el evento de Día de los Muertos en el centro de Riverside. Me gusta usar la misma ropa, me gusta usar varias veces la ropa que compro porque pues no me sale barata. Entonces, y así lo uso más y más y más. Entonces, el año pasado ese fue el disfraz que usé para el evento de Día de Muertos. Este año lo usé para troncetry, se llama, el que decoramos las cajuelas. También lo voy a usar para otro, un convivio que vamos a tener de Día de Muertos en mi clase de Zumba. Entonces, y lo mismo pasa este año, el que voy a usar porque uso diseño para el Día de Muertos y luego ya el año que viene uso ese para los diferentes eventos. No sé si me estoy explicando y si me están siguiendo la corriente porque no. Mi cabeza se va por todos lados porque yo sé lo que estoy, yo sé de lo que estoy hablando, pero no sé si lo puedo proyectar de la manera que quiero. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, tenemos el evento de, de, tenemos convivios, tenemos demostraciones, tenemos fiestas, tenemos, tengo mi fiesta de Halloween que viene este sábado y es, vamos a celebrar el cumpleaños de mi cuñado también. Entonces, tengo que preparar el disfraz de eso, tengo que preparar el disfraz para eso, para mis hijos, para mí, para mi esposo, para mi cuñado. Tengo que preparar el disfraz para, para que pidan dulces los niños y tengo que preparar el disfraz de Día de Muertos de dos días. ¡Ah! ¡Ah! Entonces, me encanta, me encanta tener algo que hacer con mis manitas, tener que diseñar cosas, me encanta, me encanta. No piensen, no piensen para nada que me estoy quejando porque es el mes, este diciembre, los mejores meses para mí. Me la paso diseñando cosas, haciendo cosas. Entonces, en diciembre tenemos la fiesta de Navidad, tenemos las posadas, hacemos unas posadas para mi, con mi grupo de muchachas, de amigas de Zumba. Cada quien hace su posada en su casa, entonces tenemos eso para enseñarle a los niños la tradición. Tenemos convivios de Zumba, tenemos fiestas de cumpleaños, tenemos Navidad y tenemos Año Nuevo. Entonces, también, y también celebramos Día de Muertos, el Día de los Reyes. Entonces, lo que es octubre y diciembre, pues también noviembre porque me preparo para diciembre. Entonces, me la paso súper creativa, haciendo cosas manual, manualidades. Entonces, les voy a enseñar, me piden mucho que les enseñe cómo me maquillo para Día de Muertos. Ya tengo un video específicamente, les enseño todo, todo, todo. Voy hablando de cada cosa. Aquí nada más les voy a poner cómo me estaba maquillando. Súper rápido, solo para que vean cómo me hago el maquillaje. Es muy sencillo. Es más sencillo de lo que la gente piensa. Lo único que sí tienes que usar lo que uso blanco, que lo mezclo con pintura blanca. Ese es una pintura que se activa. Es especialmente para la cara y se activa con agua. Las puedes encontrar en Amazon. Las puedes encontrar en las tiendas de Target y de Walmart. Lo único que uno no sabe es que se activan con agua. Entonces, cuando yo agarraba las que no sabía esto, agarraba las pinturas de Walmart o de Target y no las activaba con agua. Entonces, estaban muy duras y yo decía, ¿por qué no sirven? Porque se tienen que activar con agua. Obviamente, unas pinturas que vas a agarrar profesionales, que son las que yo tengo, porque pinté caras años atrás. Yo pintaba caritas en el festival de Día de Muertos de Riverside. Pintaba caritas, entonces compré todos mis pinceles y todo el maquillaje profesional. Y me sale más caro, pero pues era mi trabajo. Entonces, todo, agarré el dinero de regreso y hacía dinero, porque sí, estaba todo el día desde la una. Y empezamos a hacer el setup de mi booth, de donde pintaba caritas, a las 10 de la mañana y empezaba el evento a la una. Yo para las 11 ya estaba pintando caritas, en lo que mi hermana y mi esposo ponían el... Y les pongo fotos aquí de todo eso. Ponían el setup, el ten y todo eso, las mesas y todo eso. Yo empezaba a pintar caritas. Entonces, pintaba caritas desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hasta las 10. Y eso porque nos paraban a las 10, ya teníamos que tener... Ya era la última persona que podíamos agarrar a las 10. Teníamos que estar fuera de ahí a las 11. Entonces, sí, sí me... Estaba todo el día ocupada. Mi mamá me tenía que estar dando a mí y a mi hermana de comer en la boca, porque pues no podíamos... Nomás comíamos algo así o tomar agua, porque todo el día pintaba caritas. Entonces, el maquillaje en sí lo puedes hacer sin pinturas especiales. Entonces, obviamente te va a salir más bonito si lo agarras las pinturas profesionales. Ya ahorita las encuentras en Amazon. Cuando ya las compré hace como 6 años... Y fíjense que me ha durado mucho y no se echan a perder. Me han durado 6 años y eso que pinté muchas caritas. Entonces, todavía tengo esas pinturas, pero ya ahorita las venden en Amazon. Antes nada más las encontrabas en las tiendas especiales de pinturas de caritas. Entonces, ahorita ya en Amazon están. Se las voy a dejar en la cajita de descripción del video. Las pinturas son un poquito más caras, porque una pintura blanca te va a salir... Y lo mismo que te sale uno en Walmart, en Target o en cualquier tienda de esas, grande con muchas pinturitas, te va a salir igual el precio, pero pues esta nada más es un color y es nada más uno. Y es uno más así chiquito, pero son profesionales. Entonces, tengan eso en cuenta. Si ven cómo la gente se maquilla y te dicen, puedes usar cualquier producto, sí puedes usar cualquier producto, pero te va a salir mucho más bonito con un producto de más calidad. Entonces, el maquillaje es muy básico, pero si sabes ya la técnica, es súper fácil. Es un poquito intimidante, eso es lo que pasa. Intimida. Dices, no, yo no puedo, es que yo no sé maquillar. No necesitas saber, agarras una sombra y te das en todo el ojo y ya. Es como, y ya le pones piedritas y sale muy bonito. A mí no me gusta maquillarme con blanco solo porque es muy, se empieza a craquear. Si sudas, empieza a escurrir y luego se te escurre lo negro y por eso no me gusta. Me gusta ponerme una base más blanca de mi piel para simular muerta, pero no me gusta el blanco. Sí lo, sí lo traté, pero yo veía que al final ya estaba todo escurrido y se veía horrible. Entonces, empecé a hacerlo muy clarito con una base de maquillaje en vez de una base de pintura. Antes lo hacía con una base de pintura y pues no, se me escurría, se me craqueaba, no. Y empecé a usarlo con un maquillaje más, más blanco y me encantó. Entonces, así es como yo lo hago. Les digo, les voy a poner, les voy a etiquetar el videíto por aquí de cómo me maquillo paso a paso. Aquí nada más les enseñé rapidito solo porque siempre me están diciendo que quieren ver cómo me maquillo. Voy a estar maquillándome varias veces, como les digo, tenemos este evento. El de mi clase de Zumba va a ser la semana que viene. Me voy a maquillar para ese y después vamos a tener el día de muertos. Va a ser el 2 y 3 de noviembre aquí en la ciudad de Riverside, en California. Si viven por acá, en San Bernardino, en Cucamanga, en Moreno Valley, en Paris, todo eso, vengan a este evento. Está padrísimo. ¿Ves cómo la gente se vuelve loca elaborando sus vestidos, sus trajes? Así me vuelvo yo. Preciosísimo. Entonces, traten de venir. Está padre, padre. Y ahí me van a ver. Les voy a estar enseñando cómo voy a crear. Ya les enseñé cómo estoy haciendo los sombreros y así. Poco a poco les voy a ir enseñando el proceso de cómo me preparo yo para esos días. Ahora van a ser dos días. Los años previos han sido nada más un día, un sábado. Ahorita ya añadieron el domingo. Soy sábado y domingo. Y sí, nos vamos porque tengo que ir a clase de Zumba y ya se me hizo tarde. ¡Vámonos! Fui a hacer ejercicio. Fui a hacer, fui a comprar, miren mi colección de Barbies. ¡Ay! Adorado. Fui a hacer ejercicio, fui a comprar la tela que voy a necesitar para mi disfraz del sábado. No grabé porque se me olvidó. Les voy a ser honestos. Pero les voy a enseñar la tela. Y les voy a enseñar qué estoy tratando de hacer. Esta es la tela. Voy a sacar una falda, un chalequito, unas orejitas y no sé qué más con esta tela. Entonces, déjenme ver qué tanto puedo hacer, no sé, coser. La cocida no. Tengo una máquina medio chafa. Voy a ver qué se puede hacer. Les voy a enseñar lo que me sale y lo que no me salga. Pues ya ni modo. Voy a arruinar casi 50 dólares. Me costó 47 dólares una yarda. Casi me muero. Pero bueno, déjenme ver qué puedo hacer con esto. Esto es lo que voy a hacer. ¡Ay! Se anda llenando de pelos toda la casa. Bueno. Ponerle... Todo este glúo caliente. Ahí tengo que buscar otro. Y pegarlo... Espérenme. Ya, pues entonces lo pegué. Aquí. Ya nomás le pego aquí. Lo que estoy pensando es cómo... Cómo lo voy a... Acá lo quiero pegar así. Pero, ¿qué le pongo para pegarlo a mi ropa? Esta va a ser la cola. Más o menos. Más o menos. Ok. Bueno. Más o menos. Ahí está. Quiero... Lo que voy a... La cola ahí está. Las colas. Son tres. ¡Ah! Hice varias cosas. Déjenme agarrar para detenerlo. Para enseñarles. Primero que nada. Esta belleza. Estoy tan súper orgullosa de esto. Miren. Este es el de mi esposo. Ahí estoy, las guiñas. Déjenme sobre el poquito. Ok. Zapatos. Los borré. Este es el mío. Mis orejitas. O sea, ya los tenía. Son guantes. Este... Ah. Para las manos. Ay, está mi casa llena de pelos. Y miren. Nunca. Nunca había hecho. Ay, Dios. Me asustó. ¡Para! ¿Qué bonito quedó? Me falta mi colita. La colita de todos. Vamos a seguir trabajando. Ya los terminé. Miren. Le puse una cabeza adentro para que los detuviera. Aquí está uno. Y acá está otro. Ahí está. Van a ver todo esto en acción mañana. Ahí está. Los que hice. Uf. Uf. Me arreglé rapidito. Y nos vamos a zombear. Ya voy tarde. Voy a hacer el voiceover. Voy a ponerle voz al video. Solo porque. Si no saben. O si saben. Aquí en YouTube. No nos dejan usar música. Que no tenemos los derechos de. Entonces. Por eso en muchos videos. Le quito. Nada más me dejan poner como. Cuatro. Menos de cinco segundos. De música. Entonces. Por eso. Muchos de los videos. Que les pongo. Que yo estoy bailando. O en fiestas. Nada más pongo un poquito. Con música. Ya después hago los voiceovers. Aquí estábamos. En la presentación. De nuestra clase. Es en la demostración. Que damos. Es un festival. De su. De Halloween. Que tienen. Y nos invitaron. A promover. Nuestra clase. Nuestra clase. Los viernes. En Riverside. En la ciudad de Riverside. En California. En el parque Hunt Park. La que quiere. Guste. Son muy bienvenidas. Y estábamos dando. La demostración. De lo que hacemos. Hicimos tres canciones. Aquí en este festival. Y ya después. Nos fuimos a nuestra clase. A terminar la hora. Porque hay unas mujeres. Que no les gusta bailar en público. Y totalmente se entiende. Entonces. Nos esperaron. A que terminamos. Nuestras tres canciones. Y ya nada más. Nos fuimos. Al lugar donde hacemos. El salón. Donde hacemos. Nuestra clase de zumba. Y ya terminamos la clase. Déjenme decirles. Que yo me estaba. Muriendo de calor. Con esta peluca. Y esto. Porque todavía. Ken Riverside. Está haciendo calor. Todavía está calientito. Entonces. Bailar. Una hora de zumba. Con esto. Yo estaba. Pero sudando. Y luego. Si ven. Mi peluca. Se quería caer. Y no se quería quedar. Porque me puse un chongo atrás. Mi pelo. Con mis extensiones. El chongo. No se quería quedar. Entonces. Cada vez que brincaba. La peluca. Se me caía. Ay no. Pero. Totalmente. Totalmente. Una. Una. Un trabajo. Mantener esto. En mi cabeza. Pero miren. Que bonita. Nos vemos. Yo y mi amiga. Mi amiga y yo. Damos. La clase de zumba. Somos las instructoras. De la clase de zumba. De ese. De ese parque. A esa hora. En ese día. Y sí. De aquí terminamos. Y nos fuimos al salón. A seguir bailando.